Para llevar a cabo esta obra, el brujo ha leído y releído tanto el Quijote como varias biografías de Miguel de Cervantes. Por eso, al autor le diría... ¡Qué arte, maestro, qué arte! ...unas lecturas que siguen sorprendiéndole, ya que para él, Don Quijote de la Mancha está lleno de significados y tiene muchas lecturas. Para los que no lo han leído, es un enigma. Para los que lo han leído solo una vez, sigue siendo un enigma. Y para los que lo han leído muchas veces, es un laberinto lleno de claves, de referencias, de sucesos que nos remiten unos a otros como una especie de caja de resonancia. Ahora, sobre las tablas, se convierte en Quijote, pero también en Sancho Panza. ¿Cómo puedo yo reconstruir la obra si soy el personaje? En la obra Misterios del Quijote, que ha estrenado a nivel nacional en el Teatro Zorrilla de Valladolid. El relato tiene el magnetismo de envolverte en un mundo de imaginación del que solo sales cuando cierras el libro. Un teatro que le ha rendido tributo entregándole una placa como reconocimiento a toda su trayectoria. Será una réplica de la que se colocará en una de las butacas del teatro, junto a otros grandes de la escena española, como Concha Velasco, Juan Antonio Quintana o Carmelo Gómez.